La Copa Villa María Academies inicia. El duelo de bronce, la lucha por el tercer lugar, tuvo a las locales enfrentándose a Regina Pazis. Ambos equipos inspirados para subir al podio, quedándose con las medallas en una nueva versión de la competencia en este deporte. El Pink Power comenzó con todo el partido. El saque es el primer arma que muestran en pantalla. Un nuevo servicio ganador. Villa María estaba de buena suerte. Pero el contraataque de Regina Pazis ponía algo de equilibrio y el duelo volvía a emparejarse. Ellas también tenían en el servicio a su mejor aliado, puntos que se sumaban para las de Providencia. Eso le sumamos la resistencia que mostraban en la malla, aunque las locales no le seguirían el juego y volverían a arremeter con Henson. El Pink Power mataba nuevamente con manotazos largos. El partido avanzaba. Villa María ganaba un estrecho primer set. Se acercaba al bronce del campeonato. La segunda manga iba a ser igual de difícil, pero las de Rosado parecían haber agarrado el trámite del duelo. Ellas lo gozaban. Desconcentraciones en el servicio le daban más vida a Regina Pazis, que quería revancha. Tenían el favor del partido, pero no era suficiente. Esos pequeños deslices beneficiaban el trabajo del rival. Acá, armado de Regina Isáez, que con una pelota bombeada rompe la voluntad de recepción del Villa María. Más saques y las desconcentraciones en el lado de las Panteras. Regina Pazis gana con más complicidad del equipo local. Estaban fuera de línea. Las verdiazules mataban cualquier tipo de recuperación. A poco de emparejar así el partido. La lucha en la malla se hizo intensa. Las Panteras trataban de seguir el paso y Pazis no iba a perder la oportunidad de hacer historia. Las reinas de la paz pensaban en quedarse con el desempate. La opinión de los entrenadores a ambos lados del campo. Arriba la tricolor, pelota que plaza sin capaz de traspasar y las de Providencia sonríen. Un nuevo servicio y el esfuerzo en el piso de Rivera que es estéril. La poca fortuna del antagonista. Otro esfuerzo ganador que termina siendo un problema en el lado de Villa María. Todo hacía presagiar que el bronce sería para Providencia. Van a la carga, pero esta vez la suerte está del lado de las Panteras. Puntos para las de casa. Van de largo otra vez en Regina Pazis. Esa pelota que no llega a destino. Celebración de Villa María. Estaban al lado de la victoria. El partido es dramático. La controlan las Verde Azules. Recupera Villa María. Las de Rosa saben contrarrestar. Y en el otro lado, la pelota se queda atrapada en la malla. El último esfuerzo para las notables anfitrionas que cierran el tercer set y se quedan con la ventaja. Encuentro terminado en cancha de avenida Presidente Errazuriz. El tercer lugar del vólibol en la Copa BBA fue para las Panteras Rosas. El cuarto puesto también aplaudido para las de calle El Aguilucho. Buen desempeño de las Reinas de la Paz. Ellas son las nuevas chicas de bronce. El rosado permanece más alto. Ganar ahora la Liga Oriente que se nos viene. Así que vamos con todo porque vamos cuartas y yo creo que podemos seguir más. Todo el año hemos estado entrenando tres días a la semana. Pasión y calidad del lado de la malla que también está en Inter. Vivimos la Copa Villa María en cancha de las Panteras y en nuestra pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!